¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon Go! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo KeyBrons? En el día de hoy, lo primero que quiero decir es que después de 6 días y 2 horas ha acabado el extensible, sin límite de Twitch que estábamos haciendo realmente, o sea, quiero decir desde aquí, gracias gracias de corazón os podría decir que es que no me lo creo o sea, estoy alucinando de la cantidad de apoyo que he recibido durante el extensible y desde aquí dar las gracias a todos los que donasteis los que no, los que pasasteis un ratito, los que pasasteis mucho, los que pasasteis conmigo los 6 días, increíble de verdad, gracias de corazón el próximo extensible voy a mirar de que no tenga nada que hacer en 15 días por lo menos, porque ya o sea, es que es increíble, es que es increíble y tardaremos un poquito en hacerlo tengo que descansar un poco KeyBrons, porque me habéis dejado roto, claro que sí bueno KeyBrons, que es lo que traigo en el vídeo de hoy traemos qué Pokémon podemos conseguir de las investigaciones de este mes de junio es importante saberlo porque hay Pokémon interesantes durante las investigaciones de cada mes fuera de evento ¿qué significa esto? cuando tú coges una investigación de campo si está en naranjita es la investigación del evento en cuestión que normalmente os lo explico pues tal como salta el evento os digo qué investigaciones o sea, qué Pokémon puedes encontrar de cada investigación del evento de las naranjitas pero si no es naranja y es cualquier otra también salen Pokémon y también salen Pokémon interesantes y son los que os voy a decir ahora durante todo este mes de junio ¿vale? tenemos las investigaciones por captura la de captura un Pokémon de tipo dragón nos va a dar un Beigon o un Dratini con posibilidad de Shiny ambos dos la de captura cinco Pokémon nos va a dar un Baltoid un Cubón o un Swineup los tres con posibilidad de Shiny y aleatoriamente después tenemos la de captura Pokémon de tipo Roca que nos va a dar tanto Diglett de Alola como el Diglett de Canto con posibilidad de Shiny y también pues aleatoriamente ¿vale? esta viene relacionada supongo con el evento de tipo Roca que tendremos próximamente pero nos lo han puesto aquí en general que oye está bien también ¿vale? usa cinco vallas para ayudarte a capturar un Pokémon nos va a dar un Rappinch Geodude o Fampi ambos tres con posibilidad de Shiny y ambos tres pues aleatoriamente uno de ellos te va a salir captura cinco Pokémon con el Clim a favor vamos a poder conseguir tanto un Hipopotas como un Poliwag Bulpix y nuestro amigo Snobber los cuatro posibles Shinies captura siete Pokémon es la clásica nos va a dar también un Magikarp con posibilidad de Shiny interesante esta es de aquí sobre todo más que para caramelos o para conseguir algo de un Pokémon pues básicamente o conseguir uno bueno que también eso siempre viene bien bueno el Shiny que os falte ¿no? pues os acordáis de la investigación y a por ella claro que sí vamos a pasar al bueno al apartado de lanzamientos cuando una investigación de campo nos diga tres lanzamientos tres grandes lanzamientos nos va a dar los dos fósiles ¿vale? que son Anorith y Lilip o Snabull con posibilidad de Shiny ambos tres haz tres grandes lanzamientos seguidos nos va a dar un Onix con posibilidad de Shiny haz tres lanzamientos excelentes seguidos un Gibol con posibilidad de Shiny no creáis que es imposible ¿vale? o sea coges un legendario hacéis el truquito que os enseño yo cada vez que sale un legendario nuevo de bajar el círculo y le pegáis tres en el hocico y para adelante como los de Alicante haz cinco lanzamientos buenos tenemos un Dancebird con posibilidad de Shiny tenemos la de haz cinco grandes lanzamientos de bola curva seguidos esta es un clásico nos va a dar un Spinda en esta ocasión este mes es Spinda en su forma número 8 y con posibilidad de Shiny también tenemos también la de la del conjunto de combates combate junto a tu compañero mientras sale de aventura contigo nos va a dar un Koffing o un Venonat ambos dos con posibilidad de Shiny tenemos la de gana en una incursión de nivel 3 o superior que nos va a dar los fósiles de Kanto tanto Kabuto como Omanite con posibilidad de Shiny ambos dos combate en la Go Battle League en la liga de combates Go nos va a dar un Joltik este no es el posible Shiny ¿vale? es el primero de todos que no es posible Shiny pero bueno es un Pokémon que va bien sacar uno bueno y Caramelitos también por supuesto para hacerte un Galvántula XL va muy fino tenemos la de combate contra dos reclutas del Tingo Rocket que nos va a dar un Grimmer con posibilidad de Shiny tenemos la de gana en 5 incursiones que también es un clásico es la de un Aerodáctil con posibilidad de Shiny pasamos al bloque de compañeros y amistades juega con tu compañero va a ser un Chincho con posibilidad de Shiny consigue dos caramelos caminando con tu Pokémon acompañante ¿vale? con tu compañero nos va a dar un Bunelby con posibilidad de Shiny consigue tres caramelos caminando con tu compañero nos va a dar un Stamfisk no el de Galar el otro y este no está en Shiny todavía en el juego así que no es posible Shiny ya van solo dos sin posibilidad de Shiny y después tenemos también la de envía tres regalos y añade una pegatina a cada uno de ellos que nos va a dar tanto un Hitmonchan como un Hitmonlee con posibilidad de Shiny aleatoriamente cualquiera de los dos camina dos kilómetros con tu compañero nos va a dar un Eevee con posibilidad de Shiny y tenemos también intercambia un Pokémon que nos va a dar un Graveler el tercer Pokémon que no es posible Shiny de momento solo tres no posibles Shinies en lo que vienen siendo las investigaciones de campo realmente este mes es increíble la cantidad de Shinies que podemos conseguir gracias a las investigaciones de campo después tenemos bloques así un poco más bueno extras o comunes como queráis llamarlo vale que hay un poquito de todo la de evolución un Pokémon nos va a dar un Eevee con posibilidad de Shiny la de Tomona instantánea de un Pokémon salvaje nos va a dar un Markrow Hopip y Yanma con posibilidad de Shiny la de Tomona instantánea de un Pokémon de tipo roca nos va a dar un Raihorn si tenemos que dar más poder a un Pokémon tres veces nos va a dar los tres iniciales de Canto de primera generación con posibilidad de Shiny y aleatoriamente si le tenemos que dar cinco veces más poder son los de segunda generación los iniciales de segunda vale los de Yoto con posibilidad de Shiny y aleatoriamente cualquiera de ellos y la de dar más poder a un Pokémon siete veces va a ser los iniciales de tercera generación vale con posibilidad de Shiny continuamos con Eclosiona un Huevo nos va a dar un ojo Larvitar un Mantine con posibilidad de Shiny ambos dos es interesante yo Mantine ahí me gustaría sacar un Shiny y Larvitar pues bueno siempre es bienvenido a nosotros claro que sí Eclosiona dos Huevos va a ser un Veldum con posibilidad de Shiny gira tres Poké Paradas o Gymnasios tendremos un Sudobudu con posibilidad de Shiny y gira cinco Paradas o Gymnasios nos va a dar un Ralts con posibilidad de Shiny estamos hablando que de todas las investigaciones que hay solo tres de ellas son sin posibilidad de Shiny yo estoy seguro de que esto es la primera vez que pasa en un mes vale en las investigaciones de campo de un mes o sea que la posibilidad de Shiny de cualquier investigación que sacamos bueno está ahí vale está ahí y eso siempre es bienvenido por lo menos a mí me gusta vale después acordaros que tenemos la recompensa semanal en la cual vamos a poder conseguir un Klink con posibilidad de Shiny es un Pokémon que realmente nos sirve de mucho vale el 409 sería el 100% de UV pero bueno la posibilidad de Shiny puesto que ya solo ha estado en Raids y los que lo tenemos es porque nos hemos matado a hacer Raids los que no os hayáis matado a hacer Raids pues aquí tenemos vale cuatro oportunidades en este mes vale cuatro cajitas que podréis hacer si hacéis el sillito cada día bueno está interesante vale porque bueno podéis agarrar un Shiny también además nos va a dar esta recompensa semanal nos va a dar tres mil de polvo ay perdón dos mil de polvo vale y tres mil de experiencia y además nos va a dar uno de los siguientes ítems que os voy a dar aleatoriamente piedra sino piedra teselia cinco ultra balls veinte pokeballs cinco vallas piña o tres caramelos raros esto es aleatorio así que bueno ya sabéis no digo ostras que a mí me interesa los caramelos raros sí a mí también pero hace falta que salgan vale o sea un poco aleatorio pero bueno quebrons espero y deseo de corazón que os sirva sobre todo este vídeo vale como cada mes que muchos me lo pedís y aquí lo tenéis mes a mes espero y deseo que salgan muchos shinies muchos 100% de investigación de campo porque no quebrons que le deis un like bien fuerte a este vídeo comentad que pokemon meteríais para las investigaciones de julio vale y nada quebrons suscripción y campanita siempre para estar informado de todo lo de pokemon go de manera oficial y en español este es vuestro canal así que ya lo sabéis mucha suerte en vuestras capturas vamos a 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